Hola, de Nueva Fuente me da mucho gusto saludarte y el día de hoy en este videotip abordaré algo muy importante para cualquier organización. En la visión de muchas organizaciones he leído sorprendentemente que muchos quieren llegar a ser líderes en el mercado y tener procesos de clase mundial. Sin embargo, cuando yo les pregunto a los colaboradores, oye, ¿qué quiere decir tu empresa con procesos de clase mundial? Pues consistentemente me he llevado la sorpresa el 100% de las veces que las personas no saben definir qué es un proceso de clase mundial. Simplemente dicen ser el mejor, hacer las cosas bien, pero nunca está homologado como parte de la organización cuáles son los procesos de clase mundial. No hay un estándar para trabajar y entonces sí lograr que tu empresa tenga procesos de clase mundial. Es por la importancia de este tema que una vez que termine el videotip te invitamos a que lo puedas compartir y que también nos solicites la guía de profundización para que puedas entender muy claramente los cuatro puntos que son claves para que tu organización pueda tener procesos de clase mundial. Esta guía de profundización será de mucha utilidad, pues la podrás compartir con más personas de tu empresa y beneficiarse de los resultados. Entonces vamos a iniciar con el primer punto o característica que tiene un proceso de clase mundial. Y los procesos de clase mundial lo que tienen es la más alta calidad. Siempre están garantizando la más alta calidad no solamente en el producto, sino también en las diferentes actividades que se llevan dentro de los procesos, como puede ser que la información que se brinda a los clientes o a los clientes internos sea con la calidad que se requiere para hacer el trabajo lo mejor posible. La más alta calidad es algo muy importante y es un compromiso que México y Latinoamérica debe de asumir, pues hoy estamos en un mercado altamente competitivo y global que si tú hoy no garantizas la calidad, pues pocas veces vas a ser atractivo a ese mercado que cada vez exige la mayor calidad. El segundo punto es que los procesos de clase mundial siempre trabajan por tener el precio más competitivo del mercado. El precio que los haga ser los más atractivos al mercado y que los clientes quieran estar contigo porque tú tienes esa alta calidad al precio más competitivo. Yo sé que para tener un precio más competitivo tienes que trabajar con herramientas como mejora continua, el lean manufacturing, es decir, la eliminación de los desperdicios y enfocarte a actividades que agreguen valor. Si haces eso automáticamente tus costos internos bajan y el precio al mercado puede ser más competitivo. Si también tú trabajas con este tipo de herramientas, algo muy importante que se va a desencadenar es que tú tengas procesos más simples y ese es el tercer punto que tienen los procesos de clase mundial. Procesos simples, eficientes, esbeltos, que no sean complejos, burocráticos y que tengan tiempos de respuesta largos, sino que los procesos de clase mundial se enfocan en que los procesos sean simples, que cada persona sepa lo que tiene que hacer, estén definidos los roles y que finalmente se dé el resultado que se espera. Y el último punto es el menor tiempo de respuesta. El menor tiempo de respuesta es cómo cada proceso de tu empresa y toda la organización en conjunto trabaja para tener el menor tiempo de respuesta. Hay, por ejemplo, muchas organizaciones que si las comparas con otras su tiempo de respuesta no es tan atractivo. Por ejemplo, si hablamos de una imprenta, nosotros somos escritores, entonces de repente mandamos libros y una imprenta en México generalmente su tiempo de respuesta es de 20 días a un mes en lo que te entrega el libro y un tiraje muy largo. Sin embargo, hay imprentas como la impresión en base a demanda que maneja Estados Unidos y en México aún hay pocas empresas donde su tiempo de respuesta para 100 libros son 24 horas. Si son más, o sea, realmente el tiempo nunca va a competir con el de una imprenta. Entonces, en este ejemplo, cuando hablo de la impresión tradicional y la impresión en base a demanda, sin duda la que cumple con estos procesos de clase mundial de la más alta calidad, el precio más competitivo, el proceso más simple y el menor tiempo de respuesta es esta de la impresión digital, porque realmente los clientes hoy necesitamos las cosas rápidas, bien y a la primera. Entonces, en este ejemplo queda muy claro cómo esta empresa ha podido implementar estos procesos de clase mundial. Ahora el reto para ti es pensar qué tienen que hacer diferente para poco a poco ir teniendo estos cuatro puntos de los procesos y que tus procesos con el tiempo se conviertan en procesos de clase mundial. Escríbenos para tu guía y te deseo el mejor de los éxitos. Si puedes, si te aplicas e implementa las acciones necesarias para hacer una empresa más competitiva. Gracias.